Fue él quien lo inició todo. ¿Será él quien lo acabe? Mientras muchos fans especulan que un héroe de peso pesado como Hulk o Capitana Marvel será el que derrote al Titán Loco, hay muchas razones por las que Thanos debería temer más a Iron Man. Stark fue el primero en captar la atención de Thanos luego de frustrar su invasión de la Tierra original en la primera película de Avengers. Aunque Thanos no estuvo presente en la invasión, las heroicas acciones de Stark frustraron los planes del Titán de conquistar la Tierra y reclamar el tercer acto para sí mismo. Un ser tan motivado y poderoso como Thanos de seguro recuerda a alguien lo suficientemente tenaz como para desafiar sus caprichos. Es por eso que Thanos sabía muy bien quién era Tony Stark en Avengers Infinity War, como confirmó Joe Russo en la pista de comentarios del DVD. Rousseau continuó diciendo que la conexión existencial entre ambos surgió de ese primer conflicto. El hecho de que Stark sea el único Vengador que Thanos conoce y se dirige a él por su nombre ya demuestra que el Titán Loco lo ve como una amenaza real. En Era de Ultrón, Tony Stark predijo los eventos de Infinity War con mucha precisión. Durante una discusión con Steve Rogers, la preocupación de Tony por una amenaza desde el espacio no solo hizo referencia a la Batalla de Nueva York, también anunció la llegada de Thanos. Stark no solo predijo el título de Endgame, también predijo su derrota a manos de Thanos. Finalmente, los Vengadores lo dieron todo, pero no lograron impedir que Thanos recogiera las Piedras del Infinito. Rogers podría ser el líder valiente al que los héroes admiran en los momentos más oscuros, pero Stark es el único realista del equipo que trata de planificar con antelación antes de que ocurra un desastre. Esta habilidad de Tony de anticipar el futuro es otra razón por la que Thanos debería cuidarse de él. Hace mucho tiempo, Thanos previó la caída de su civilización debido a la sobrepoblación y al agotamiento de recursos. A pesar de sus esfuerzos, la gente de Titán no escuchó su llamado a la acción, comprensiblemente debido a su idea radical de eliminar a la mitad de la población. Aunque las ideas de Stark eran muy diferentes a las de Thanos, fue el mismo miedo por su gente, lo que lo llevó a crear erróneamente a Ultron. Tony creó el bot asesino para combatir futuras amenazas, pero al hacerlo, cedía a la misma clase de miedo que llevó a Thanos a tramar su genocidio del equilibrio. Esta es otra razón por la que Thanos teme a Stark, respeta sus esfuerzos para proteger su planeta, y sabe que defenderá la Tierra a toda costa. A lo largo de la historia del UCM, Stark mejoró sus trajes para adaptarse a diversas amenazas. Su habilidad para modificar su tecnología se destacó en la primera película de Iron Man, cuando se enfrentó a la armadura de Ironmonger de Obadiah Stane. Tras darse cuenta de que su armadura de acero titanio Mark II se congelaría a grandes altitudes, Stark la reconfigura utilizando una aleación de oro titanio que podría soportar temperaturas más bajas. Esto ayuda a Tony a derrotar a Stane, atrayéndolo a la atmósfera. Stark utiliza esta adaptabilidad para convertir sus fracasos en aprendizaje. En Avengers Civil War, James Rhodes sufre lesiones al caer tras ser disparado con su armadura mágica. Así que Tony desarrolla un paracaídas para la armadura Iron Spider que le da a Peter Parker en Infinity War. Luego de que Ant-Man se encoge y daña su traje durante Guerra Civil, Tony opta por la nanotecnología. Tras ser derrotado en combate cuerpo a cuerpo por Steve Rogers y Baggy Barnes, aprende a usar su nanotecnología para crear armas cuerpo a cuerpo alrededor de sus manos, como arietes, espadas y escudos. A Stark, cada derrota sólo lo hace más fuerte. Una teoría de los fans afirma que hay pruebas de que Tony utiliza las Gemas del Infinito en el futuro. Evidencia? El hecho de que su brazo izquierdo le haya molestado en películas anteriores. Como vemos al final de Infinity War, incluso Thanos es herido por el esfuerzo de llevar a cabo la decimación. La fuerza del uso de las Piedras del Infinito podría ser tan poderosa que el dolor resuena a través del tiempo, y Tony siente algún tipo de ominoso efecto domino. Iron Man empuñando el guantelete del Infinito completaría el círculo con los cómics, en los que lo utilizó previamente para derrotar a un malvado que se llama a sí mismo Hood. Gracias a los tráilers de Endgame, sabemos que Tony está a la deriva por el espacio en el Benatar con Nebula. Como hija adoptiva de Thanos, ella tiene un conocimiento muy íntimo del abusivo Titán Loco. Aunque tal vez no sea consciente de esto, Nebula podría guardar el secreto para derrotar a Thanos. Un secreto que sólo alguien brillante como Stark podría deducir. El que hayan puesto a Nebula y a Iron Man juntos no es coincidencia, especialmente tomando en cuenta que los Ruso confirmaron que ella juega un papel muy importante en la trama. Le dijeron a The Telegraph, Cuando tienes personajes como Nebula, una hija de Thanos, es imposible no hacer la parte integral de la historia, o tener una conexión emocional con ella. Thanos tal vez no tiene una debilidad obvia, pero Stark podría utilizar el conocimiento de Nebula sobre su padre adoptivo para anticipar su próximo movimiento. Cuando la primera película de Iron Man en el 2008 inició el universo cinematográfico de Marvel, las acciones de Tony Stark dieron inicio a la serie de eventos que condujeron a Infinity War. Aunque Tony nunca hubiera podido predecir hasta dónde le llevarían sus aventuras de superhéroe, sería poético que quien lo empezó todo, también lo termine todo. Mi turno. Tony Stark era muy diferente cuando apareció en escena por primera vez, y su arco de personaje que es uno de redención. Desde su historia como fabricador de armas, hasta su sentido de culpabilidad por las vidas perdidas por las acciones de los Vengadores en Sokovia, Stark ha sentido una creciente responsabilidad por el sufrimiento a su alrededor. Aunque se esforzó por expiar sus pecados, sigue siendo un alma torturada. Esta necesidad de expiación que impulsó a Stark en las últimas películas podría estar preparando el sacrificio final que casi hizo en la primera película de Los Vengadores. Y como el contrato de Robert Downey Jr. expira luego de Endgame, muchos fans especulan que Iron Man se sacrificará para salvar a los demás. Cuando Thanos derrota fácilmente a todos los héroes de Marvel en Infinity War, parece contentarse con incapacitarlos en lugar de asesinarlos. Fuera del chasquido, a los únicos personajes que mata personalmente son Heimdall, Loki, Gamora y Vision, y con cada uno de ellos lo hizo por una razón específica. Como los hermanos rusos señalaron en los comentarios de Infinity War, Tony es el único al que Thanos se esfuerza por intentar matar desde el principio. Esto es interesante, porque Iron Man no es tan fuerte como Hulk o Thor, y aún así Thanos les perdona la vida. Thanos se propone matar a Stark porque lo percibe como una amenaza real, y cuando dice... ...parece pensar que tuvo éxito. Al fin y al cabo, la razón principal por la que Thanos respeta a Tony es lo parecidos que son. Los Ruso tocaron este tema durante su entrevista con The Telegraph. Joe Ruso dijo, Tony es el más desesperadamente motivado hasta la médula para reaccionar contra algo como Thanos. Creo que esto es intrínseco a la psicología de Tony, y como Tony empezó todo con Iron Man, tiene una conexión especial con la amenaza a la que se enfrenta. Así es como Thanos sabe que Tony hará lo que sea para detenerlo. El Titán Loco ve demasiado de sí mismo en Stark, y eso lo asusta. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre Avengers Endgame vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.